¡Suscríbete al canal! Tenía que confiar en el plan, tenía que confiar que pese a mil paradas que en mi camino habría, al final todo saldría tal y como yo quería. Constaba de tan solo dos cosas, disciplina y constancia. Y te dejo un dicho, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 25 años, pero el segundo mejor momento es hoy. ¡Suscríbete al canal!